Y muy contento porque es un desafío difícil, porque, bueno, Unión estaba en una situación muy compleja. Allá por febrero, cuando me llaman los dirigentes, había que tratar de enderezar este barco que, bueno, que estaba en la última posición y que teníamos que tratar de meter dos equipos por debajo para poder zafar del play-out. Y bueno, llegar la última fecha con Oberá y con el estadio repleto, la verdad que es, para lo que vivimos el deporte, es un placer y la verdad que lograr el objetivo es algo que a uno le llena de satisfacción. Es una institución, no solo en el básquet, el fútbol, sino hay otras disciplinas que tiene el club, que se respira deporte todo el tiempo, donde te cruzas, te consagas otro entrenador de élite. Con lo cual es una institución que, si tiene un proyecto un poco más ambicioso, serio, el básquet puede mantenerse por muchos años en la Liga Nacional. Hay que moverse a tiempo, hay que proyectar las cosas con un poquito más de antelación y con eso me parece que Unión puede estar mucho tiempo y siendo muy competitivo. ¿Está bien que Unión se haya quedado en primera? Sí, sí, por supuesto. Y ojalá que sea por muchos años más, sí, se merece. La gente acompaña, no solamente el partido de ayer, hubo otros partidos de la temporada, cuando vino Boca, que no me tocó estar a mí, pero sé que la gente acompaña, es una institución muy prestigiosa y ojalá se mantenga muchos años más. Bueno, ¿la idea cuál es ahora? Quedarte en el club, tratar de elevar un poco la vara con todo lo que ya has sembrado, imagino que va por ahí, ¿no? Seguramente serán horas de negociaciones, pero bueno, ¿va por ahí la idea? Sí, sí, tengo que sentarme a hablar con los dirigentes nuevamente, tratar de ver qué es lo que quieren hacer y ojalá se pueda armar algo más ambicioso para no estar sufriendo hasta las últimas consecuencias.